La suma de tres números enteros consecutivos es cero Con respecto a estos números ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, vamos primero a obtener cuáles son los números consecutivos que me dé eso Vamos a pensar de la siguiente manera Vamos a pensar en el número del medio El que le sigue si es consecutivo es x más 1 Y el anterior si es consecutivo es x menos 1 Entonces aquí tenemos el del medio Aquí tenemos el que sigue Y aquí tenemos el anterior Ahí están los tres números que son consecutivos Me dice que la suma de ellos es cero Entonces decimos x menos 1 más x más x más 1 es igual a cero ¿Qué pasó? Eliminamos ahí Me queda x más x más x 3x igual a cero Y si damos solución a esa ecuación Significa que mi x es cero Ya, veamos cuáles son entonces los números Si los reemplazamos Si los reemplazamos Me queda aquí cero menos uno Que es menos uno El x es cero Y como es cero Cero más uno Cero Ya, y ahora Con respecto a estos números Dice ¿Cuáles números? Los que están aquí La suma del menor y el mayor es cero A ver, veamos Veamos la uno La suma del mayor y el menor es cero Claro, porque uno menos uno es cero Por lo tanto la uno es correcta El cuadrado del menor A ver, hagamos la dos El cuadrado del menor Es igual Al cuadrado del mayor Y correcto porque menos uno al cuadrado es uno Y uno al cuadrado también es uno Por lo tanto la dos también es verdadera Me dice El mayor Cuidado con la tres El mayor que es uno Menos El menor Que es menos uno Me dice que es cero Y me parece que no Porque aquí me queda más Entonces tengo uno Más uno Yo sé que no es cero Porque yo sé que es dos Por lo tanto la tres No corresponde Alternativa correcta Uno Y dos Por lo tanto La D es la respuesta